Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Ángeles Acoxma. Es importante definir lo que es diarrea. Estamos cruzando con meses de mucho calor y hoy más que nunca las enfermedades diarreicas son muy frecuentes en la práctica médica. Entendemos como una evocación diarreica aquella que aumenta el número de veces o la cantidad de líquido en la misma. Podemos dividirla desde agudas cuando son de menos de 14 días, subagudas de 14 a 30 días o diarreas crónicas que duran más de 30 días. Importante sería siempre recordar las causas de la diarrea. Hay cuatro grandes grupos, las que son secretoras, las que son sudativas, las que tienen que ver con problemas del movimiento, es decir, por motilidad y las que son por hiperosmolaridad. Sobre todo, en este caso, el ejemplo más común es comer de más, una carga excesiva de alimentos, o los pacientes que no absorben adecuadamente los alimentos por un síndrome precisamente llamado de mala absorción, que les da como consecuencia diarrea generalmente crónica. Pero yo quiero enfocarme con ustedes en los cuadros agudos, que son los que hoy estamos viviendo. Una diarrea aguda generalmente es causada por virus, bacterias o parásitos y hacen que el paciente lleve a un deterioro rápido de su estado general, en donde el principal problema que se enfrontamos es el desequilibrio hidroelectrolítico, la falta de agua y electrolitos en el organismo, que es lo que puede complicarle la vida a nuestro paciente. Los síntomas que presenta alguien que cursa con diarrea, bueno, evidentemente el primero es aumento en el número de las evacuaciones o en el volumen de las mismas, pero esto va acompañado de muchas otras cosas, como es deshidratación, cansancio, pérdida de electrolitos que se manifiestan generalmente como sueño, ataque al estado general. El paciente que tiene diarrea, dependiendo obviamente si es leve, moderada o severa, puede ser desde el que está yendo a su casa normal y regresa al consultorio o el que tiene que estar internado. Un paciente con diarrea grave, que es el que se deshidrata, es el que puede incluso llegar a morir. Es importante que los niños son, junto con los adultos mayores, los grupos más vulnerables. Una deshidratación en ellos puede ser muy grave. Entonces, ¿qué van a tener? Piel seca, ausencia de llanto en el caso de los niños, se arruga su piel, se llama signo del lienzo húmedo, tienen por supuesto poca orina, los pacientes están irritables, llorosos, hay que llevarlos al hospital. Aquí hay algo importante que yo quisiera recordar con ustedes. El tratamiento se fundamenta en restablecer los líquidos y los electrolitos. Hay que tener cuidado porque hay que sospechar la etiología. No todas las diarreas requieren antibióticos. Ese es otro punto que quisiera yo recordar con ustedes. Y esto los especialistas aquí en Ángeles ACOXPA podríamos asesorarlos sin ningún problema. Recuerde, en temporadas invernales, son los virus intestinales llamados enterovirus, los que comúnmente dan diarrea. En épocas de verano son las bacterias. De tal manera que no todo es Salmonella, no todo es Escherichia coli. Hay muchas causas que no deben de recibir antibióticos. Hay criterios de alarma que el médico detecta y decide en qué momento un paciente debe de ser hospitalizado o sometido a un tratamiento con antibióticos. Mientras tanto, y en lo que usted llega a nuestro hospital o con nuestros médicos del grupo Ángeles ACOXPA, usted deberá de saber siempre que hay que mantener hidratado, perfectamente hidratado a nuestro paciente. Y en el caso de los niños, deberá de seguirse con la alimentación, sobre todo si esta es al seno materno. Es muy importante que nuestra población sepa en qué momento hay que llevar a nuestro paciente al hospital. Si el paciente tiene somnoliencia, ataca el estado general, signos francos de deshidratación, está sudoroso o mucha fiebre, taquicárdico, debe de ser llevado al hospital. Recuerden, el diagnóstico es sencillo. La mayoría de las veces es un manejo con líquidos y electrolitos, con analgésicos. Sin embargo, si hay datos de alarma, muchos de los que acabo de mencionar, tenemos la posibilidad de hacer pruebas específicas, que no se trata de un cultivo. Un cultivo lo hacemos en las épocas crónicas, porque tarda mucho el crecimiento. Pero en la etapa aguda, usamos en nuestros hospitales del grupo Ángeles de Health System, tenemos algo que se llama el Film Array, que es una prueba maravillosa en donde en menos de unas cuantas horas podemos saber exactamente qué bacteria, qué virus o qué parásito está afectando a esta persona enferma. De tal manera que esto se determina con una prueba de sangre o una prueba de heces y podemos saber perfectamente en qué momento nos encontramos de la evolución de nuestros pacientes. Lo más importante sería cómo vamos a prevenir que suceda. Número uno, evitemos alimentos contaminados. Esto es comer en lugares expuestos al aire o con posibilidad de verse contaminado. Segundo, evitemos tomar agua que no sea de una procedencia adecuada, es decir, que no sea embotellada, purificada. Número tres, saber que si estamos tomando medicamentos como inmunosupresores, medicamentos para cáncer, todos estos producen un incremento de la posibilidad de que agarramos una diarrea o una infección porque bajan la capa de ácido que protege el estómago. De manera tal entonces, tener diarrea puede no ser grave. Tener diarrea y deshidratarse de manera grave puede ser incluso mortal para nuestro paciente. No dejemos pasar los tiempos, hagamos la referencia oportuna y ante una emergencia, ante un cuadro de alarma, siempre Health System, a través de todos los hospitales Ángeles, Ángeles de Acosta en particular, tiene abiertas las puertas para ustedes. Serán siempre atendidos con calidad y con calidez.